hola a todos como están soy miriam y bienvenidos a mi canal espero que hoy se encuentren muy bien estoy bárbara muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y el día de hoy voy a mostrarles unas compras que estuve haciendo la verdad que son casi todos productos muy muy económicos y algunas cosas que estuve comprando para el próximo desafío que vamos a tener en el canal el mes que viene no sé cuándo estarán viendo este vídeo pero seguramente es el mes que viene que vamos a empezar con ese nuevo desafío que tenemos que vamos a tener en el canal bien tenemos varias cositas muy económicas todas y algunas novedades que yo no conocía y el otro día las encontré dije venga por acá bien de la marca al gabo tengo este acondicionador así gigantesco como lo ven pero tiene 930 mililitros me llamó bastante la atención tiene aguacate y argán aguacate espalda y argán aceite de argán con extracto de aguacate y argán no tiene propilenglicol no tiene parabenos y no tiene siliconas no está testeado en animales así es este producto con 930 mililitros y vamos a probar este acondicionador no sé si les dije que era un acondicionador pero si es un acondicionador que es para hidratación del cabello lo vamos a poner por acá vamos a desaparecer un ratito de cámara vamos a volver a aparecer y tengo el shampoo de la misma línea aguacate y argán lo mismo todo lo mismo y me gusta porque es en este tipo de envase entonces podemos ahorrar bastante me salió bastante económico yo después les voy a poner en la cajita de información los precios que conseguí en el momento que los compré ustedes saben que con la hiper inflación que estamos teniendo a veces yo les pongo un precio acá en la cajita de información y ustedes van y no lo encuentran y si lamentablemente estamos así ojalá que todo esto lo podamos cambiar creo que lo podemos cambiar entre todos si hacemos todos un esfuerzo lo podríamos cambiar depende de nosotros de la marca el gabo también tengo este acondicionador con coco y leche con extracto de coco y proteína hidrolisada de leches me encanta ustedes saben que el coco me encanta así que tengo también estimó a ver el olor me encanta me gusta muchísimo ustedes saben que para mí el coco y la vainilla se parecen mucho así que estamos ahí con mucho el río se tocó a vainilla me gusta mucho tiene como gustito gustito no olor a torta de coco así que bueno bien tenemos este acondicionador también también de 930 mililitros de la marca al gabo esta es la marca que vamos a probar en el desafío ya les voy a adelantar de la marca al gabo porque ese va a ser el desafío tenemos este alcohol en gel que después lo vamos a poner en un en un dispensador porque yo siempre llegó llegó alcohol en la cartera es un alcohol en gel ultra alto poder bactericida antiséptico y desinfectante así que dice que mata el 99.9 por ciento de virus gérmenes y bacterias estamos muy bien con este producto de la marca al gabo y acá dice que lo podemos poner en su frasquito dispensador así que seguramente eso también se puede comprar pero trato de comprar siempre lo más económico para mostrarles a ustedes así que tenemos también este alcohol en gel de la marca al galo también de la misma marca el jabón líquido citrus splash energy energy shower shower no propilen glicol no parabenos y no siliconas propilen glicol ok no está testeado en animales y dice que es un producto nuevo yo ya lo vi hace muchísimo y siempre dice nuevo citrus splash es el aroma de este jabón líquido que yo lo uso para el cuerpo para las manos para todo ahí está tenían también como creo que era de manzana o algo así me traje este siempre voy con por los cítricos porque me gusta mucho más cítrico como apomelo rosado tiene tiranos y ahí está tenemos este también de la marca al gabo que tengo acá esto lo mandé lo pedí y me lo trajeron farmacity skin crema exfoliante de manos remueve y suaviza la piel y tiene olorcito a sandías y le digo les cuento les anticipo que es súper súper linda la exfoliación que hace deja súper suave las manos y el olor a sandía me gusta muchísimo así que también tenían de frutilla y no sé qué más pero me elegí sandía porque me encanta de la marca fresh dent no sé es la primera vez que la compro vamos a ver que no sea muy fea porque a mí las pastas dentales cuando son feas no no me gustaron los soporto ayuda a remover la placa dientes más blancos aliento más frescos más frescos más fresco dice doble flúor protección prolongada bien está bien es bastante grande desde 140 gramos y estaba bastante económico porque la verdad que las pastas están bastante caras igualmente yo uso sensodine pero bueno esto lo lo compré para para mostrárselo porque tiene un buen precio y es grandote así que para una familia numerosa como la nuestra nos viene genial así que después vamos a ver por lo menos a sentir el olor muy fuerte y muy fuerte así que aliento fresco vamos a tener ok vamos con también de la marca farmacity la línea una crema para peinar con queratina y aceite de argán ayuda a mantener tus rizos definidos restaura el cabello dañado manteniendo lo brillan brilloso perdón e hidratado tenemos también esta crema peinadora y les cuento que estaba dos por uno el exfoliante para manos y bien el la crema peinadora pero traje uno para mostrarles el otro está guardadito porque para qué mostrarle los de lo mismo tenemos de la marca rexona este jabón con glicerina y este huele a frutos rojos me gusta así esos esos olor citos me encanta en el baño así que tenemos este de frutos rojos con glicerina de la marca rexona muy bien de la marca estrella baby tengo este que se llama duerme feliz es este vamos a olerlo ahora en color violeta duerme feliz vamos a ver a qué huele creo que huele a la banda es que si no me equivoco ahora el que olía la banda no huele a jabón es este este ya baby de duerme feliz con aceite en natural no sé no dice a qué huele no no sé después este estrella baby con glicerina también y acá dice el precio vamos a sacarle el precio porque no creo que sea es el precio ahora actualmente pero bueno después yo les pongo toda la info en la cajita con todos los precios bueno ahí está después lo voy a buscar bien el precio actual y se los voy a poner y vamos a oler no a jabón de bebé huele como a pañal de bebé más o menos a esta estrella baby con glicerina y tenemos el estrella baby suavidad natural u otro así y vamos a abrirlo para sentirlo este creo que es el que más rico huele no lo sé si estoy entre este y el de la banda que supuestamente de la banda para mí huele a jabón y ya nada más pero bueno de la marca farmacity la línea skin esta crema hidratante facial de día con manteca de carita una de mis cremas favoritas de la marca farmacity skin o de la línea farmacity skin muy buena me gusta para ponerla antes del maquillaje se absorba rápido dicen que es especial para piel seca pero yo creo que se quedaría corta para una piel seca así que no sé si se los recomiendo a los que tenemos a los que tienen piel seca entonces yo por lo menos tengo piel grasa y me va perfecto así que no sé qué tan qué tan hidratante será para una piel seca no lo sé pero me gusta mucho es así en color blanquita y me gusta mucho se las recomiendo está buenísima para antes del maquillaje se absorba rápido buenísimo después tengo dos cositas que me con dos cositas tres cositas que me en realidad dos me compré y una vino de regalo de la marca natura tengo esta crema hidratante para manos que tienes 40 gramos de la línea luna rubí es así entonces no solamente estamos con las manos hidratadas suavecitas sino perfumadas creo que esto más que todo como sirve como para potenciar los perfumes es decir si nosotros tenemos el perfume rubí de natura para los que compran productos natura ustedes van a saber de lo que les hablo hay riquísimo y tiene ese olorcito que a mí me gusta muy oriental muy a maderas muy como a incienso que me encanta no sé si es y si ustedes opinan lo mismo sobre el luna rubí pero es eso es muy amaderado muy como oriental y como muy olorcito a incienso me gusta muy bien me gusta esta crema para manos y está buenísimo para aplicarlo antes quizá podemos aplicar un poquito antes de poner el perfume de la misma línea la línea natura rubí buenísimo y cuando viste crema la compré porque me encanta de la marca natura la línea biografía crema para manos de la línea biografía ustedes saben que biografía es uno de mis perfumes favoritos y entonces voy a potenciar su aroma porque es un aroma que me identifica totalmente es un clásico para mí biografía desde siempre desde que conocí natura amo 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 biografía me encanta me identifica muchísimo biografía es atalcado si es muy atalcado creo que o lo amas o lo odias pero me encanta me gusta muchísimo así que también me compré la crema para manos de la marca natura la línea de biografía me gusta muchísimo que vengan estas cremas así que son como jueguito con los perfumes así que ambas cremas me encantan me encanta este luna rubí me gusta muchísimo creo que lo voy a combinar con el perfume y biografía que les puedo hacer amo el perfume de biografía es soy yo biografía después por último me mandaron de regalo este labial de color hidra con factor de protección solar de 8 poquita dan protección solar pero bueno algo tenemos me gusta usar productos que tengan aparte de que sean para lo que sean factor solar está buenísimo hay que cuidarse de la línea fases y este es en el color rosa 230 miran lo vamos a probar estaba en dudas de cuál elegir había creo que podías elegir un nude un rojo y este y elegí este porque a mí me encanta el fucsia pensé que iba a ser un rosado más rosa bebé y es ahí no me voy a poner tan contenta porque no soy tanto de ser rosa pero es este rosa que es un rosa fucsia y lo vamos a poner por acá que no tengo crema y me gusta está bueno está lindo me gusta el fucsia me encanta me gusta muchísimo el fucsia así que genial me viene genial este lo elegí así como sin saber muy bien si me iba a gustar pero me gusta y me gusta mucho así que pronto lo vamos a estar probando esperen que me agarran una toallita para no mancharme me mande me mancha todo me gusta estoy contenta de que elegí ese color estaba entre el rojo porque el rosa bebé no o el niño no tampoco quería porque los niños son muy especial con los niños o me encantan o los odio así que me fui con este y me gusta muchísimo tengo otro fucsia en mi colección así que estos fueron los productos que compré estoy comprando productos de la marca que les mostré la marca del gabo porque va a ser nuestro próximo desafío y al gabo creo que está más a nivel país mucha más gente lo va a poder probar y contarme cómo les va también así como yo les voy a contar cómo me va con esto pero no adelantemos mucho porque es para después así que les pido que me dejen un like para este vídeo si les gustó me dejan ese like se suscriben al canal activan la campanita no se olviden de activar la campanita para que no me pierdan este gran mundo de youtube pueden pasar por el botoncito corazón pueden pasar por el botoncito unirse me ayudan muchísimo me ayudan no sobre solamente a nivel de que yo pueda con eso tener más contenido en el canal sino que me ayudan a mí personalmente porque yo todo lo que ingrese en youtube es una gran ayuda para mí y los súper necesito esa es la realidad es como me tengo que sincerizar sincerizar me es así más o menos y decirles que si necesito que por favor me ingresen dinerillos por youtube porque los necesito así que pero si ustedes pueden ayudar ahí está uniéndose al canal me ayudan un montón y yendo al botón corazón también estamos acá todos los martes todos los viernes me pueden seguir también por instalar los quiero un montón y los espero la próxima en el próximo vídeo chau